Coahuila, un estado con energía. Señor Om, bienvenido a Coahuila. Omu, mi señorita, mi señorita. Esta es una historia de éxito para nosotros. Que Yura esté aquí es además una gran satisfacción y representa en su número de empleos una demostración que la Comarca Lagunera es muy fuerte. Agradezco al señor Om Day Yol todo lo que pudimos hacer juntos. Él es un caballero, es un hombre con una gran apertura que además nos permitió mostrarle la fortaleza de Torreón. Fueron muchas horas de trabajo con el señor Om y la verdad fue un placer no solamente conocer lo que era Yura sino conocer la cultura a través de ellos, de un gran pueblo que es el pueblo coreano. y gracias a los señores de la Comarca Lagunera. Yurah y la verdad es que nos ayudará a la Comarca Lagunera. de la comarca. Hoy hemos sumado en esta administración cerca de 38 mil empleos para la comarca lagunera. Creo que la estrategia para que esto sucediera ha ido rindiendo frutos y el compromiso se ha ido cumpliendo. Decirles, todavía no me explico por qué esto no había pasado antes, la verdad, porque el potencial de la comarca lagunera es inmenso. Lo tercero que quiero comentar, hoy vamos a hacer y en el futuro todo lo necesario para que Yura triunfe, para que sea un éxito su negocio y estamos seguros que va a ser la mejor empresa del mundo. Estamos listos para recibir cualquier recomendación, cualquier inquietud, pero sobre todo cualquier plan hacia futuro de Yura. Para nosotros esta es una empresa emblemática. La cuarta cosa que les quiero comentar es que vamos a seguir trabajando en la competitividad de la comarca. Las nuevas universidades, las nuevas carreteras, la nueva infraestructura vial genera necesariamente competitividad y por lo tanto la posibilidad de seguir atrayendo más empresas. A todos ustedes, la verdad, les deseo que sigamos teniendo éxito aquí en la comarca y estoy seguro que los trabajadores que hoy están acá serán de los mejores que tiene Yura en el mundo. Nuestros pueblos, el coreano y el mexicano, tienen muchas similitudes a pesar de la distancia. Voy a mencionar dos. Una es nuestro profundo amor a la familia y la otra es nuestra profunda dedicación para el trabajo. En eso somos muy parecidos. Muchas gracias al gobierno de la República. Sin el apoyo de la Secretaría de Economía y de ProMéxico, nada de lo que hoy hacemos tendría éxito. Y en particular quiero agradecer a Marco Durán todo el empeño que pone en esto. Mi reconocimiento al alcalde Miguel Ángel Riquelme. La forma agresiva en estímulos fiscales y en apoyo se nota. Hoy es una diferencia en realidad promover Torreón frente a la promoción que se puede hacer de otras partes. Aquí hay ganas de que se establezcan las empresas. Mi reconocimiento también a Antonio Gutiérrez, Cardón, que todos los días en la mañana muy temprano me habla y me dice de una nueva inversión. A Fernando Treviño, felicidades. Está impresionante la planta. La verdad, Fernando. Y a Trevor D. 회장님께도. Gracias. Gracias. Y habla de la calidad de lo que nosotros podemos hacer. Y también mi reconocimiento a Yura por preferir a los constructores locales. Yuradu, también, por favor, aquí en el 지역 construcción locales. Yuradu, también, por favor, el construcción locales. Bueno, iba a decir cuatro cosas y dije un poquito más. Muchas gracias. 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 Gracias.